Hola, ¿qué tal? En los últimos días de vida, los pacientes y sus familiares tienen que tomar decisiones sobre soporte vital, como el uso de respiradores, la nutrición parenteral o la diálisis. Estos asuntos suelen causar mucha confusión y ansiedad. El médico puede proporcionar cierta guía basada en cuál es el objetivo para el paciente, cuáles los beneficios y daños que cabe esperar de cada opción y la probabilidad de conseguir el resultado deseado. También deben considerarse otros recursos como los cuidados paliativos o que un miembro del comité ético asesore al paciente y su familia sobre qué decisiones tomar. Todas estas decisiones deben tomarse mientras la persona pueda hacerlo. Hay que tener en cuenta si desearía recibir todos los tratamientos posibles, solo algunos o ninguno en sus últimos días de vida. Idealmente, sus preferencias figurarán por escrito en un documento de voluntades anticipadas, una especie de testamento vital. Pero la realidad suele ser más difícil. Si no hay directrices sanitarias o si estas son ambiguas, hay que ponerse en el lugar del paciente. Si estuviera con sus plenas facultades mentales y se le explicaran todas las opciones disponibles, ¿qué diría? Podría ser no quiero que nada prolongue esta enfermedad o quítenme la máquina o algo más sofisticado como quiero todos los tratamientos posibles que tengan sentido desde el punto de vista médico. Sea cual sea la respuesta, si uno está seguro de cómo respondería el ser querido, se dispondrá de una información muy valiosa para orientar las decisiones y se tendrá la tranquilidad de no tomar una decisión sino que se transmiten los deseos del paciente. Si no se está seguro de lo que diría la persona, se puede pedir orientación al personal sanitario, incluso al comité de ética. Puede llegar un momento en el que el equipo sanitario ya no considere una buena asistencia sanitaria continuar con el soporte vital. El esfuerzo terapéutico puede ser intenso pero no hay mejoría del paciente ni se espera. Si la situación llega a este punto tocará reconsiderarla y mantener un debate serio con el equipo sanitario, el paciente si es posible y la familia. Se ha visto en estudios que las personas con enfermedades terminales que mantienen conversaciones con sus médicos sobre el final de la vida se someten a menos procedimientos como la reanimación o el uso de un respirador. También es menos probable que estén en cuidados intensivos. Además, según se desprende de los informes de esos cuidadores, estas personas viven tanto como las que optan por tratamientos más radicales y tienen una mejor calidad de vida en sus últimos días. Por otra parte, la atención a las necesidades espirituales del paciente puede mejorar su calidad de vida y su entereza. En estos casos es más probable que elijan los cuidados paliativos y un tratamiento menos agresivo. Pasemos ahora a hablar de asuntos más terrenales. Los líquidos pueden administrarse cuando la persona ya no puede comer ni beber normalmente. Estos se pueden poner a través de un catéter intravenoso o de una aguja bajo la piel. Estas decisiones deben alinearse con los objetivos de atención de la persona. No se ha demostrado que administrar líquidos ayude a los pacientes a vivir más tiempo o a mejorar su calidad de vida. Sin embargo, los daños son menores y la familia puede sentir que hay beneficios si la persona está menos fatigada y más alerta. Los familiares también pueden dar a la persona sorbos de agua, trocitos de hielo o humedecerle la boca y los labios para aliviar la sequedad. Los objetivos del apoyo nutricional a los pacientes en los últimos días de vida son diferentes de los que se persiguen al tratar el cáncer. En este, una nutrición adecuada puede mejorar la salud e impulsar la curación. En los últimos días de vida, sin embargo, las personas suelen perder el deseo de comer o beber y pueden rechazar los alimentos o líquidos que se les ofrecen. Además, si la persona no puede tragar, los procedimientos utilizados para colocar las sondas de alimentación pueden resultarles difíciles. Hay dos opciones con sus ventajas e inconvenientes. La nutrición enteral mediante una sonda que se introduce en el estómago o el intestino o la nutrición parenteral a través de un catéter intravenoso insertado en una vena. Conviene tener claro que el objetivo de los cuidados al final de la vida es evitar el sufrimiento y aliviar los síntomas. Si el apoyo nutricional causa a la persona más molestias que ayuda, entonces tiene sentido interrumpirlo. En todo caso, los familiares y médicos querrán estar seguros de que están haciendo lo que la persona quiere, por lo que es importante que el paciente se pronuncie claramente conforme a sus valores y preferencias. No están claros los beneficios de los antibióticos en estos casos. Es difícil medir su eficacia o alguna ventaja. En general, los médicos quieren que la persona esté cómoda en los últimos días de vida en lugar de administrarle tratamientos que quizá no le ayuden a vivir más tiempo. Muchas personas con cáncer avanzado tienen anemia. Las personas con cánceres de la sangre avanzados pueden tener trombocitopenia, una afección en la que hay un número de plaquetas en la sangre inferior al normal. La decisión de utilizar o no transfusiones de sangre para estas afecciones se basa en lo siguiente objetivos en los cuidados, cuánto tiempo se espera que viva la persona y los beneficios y riesgos de la transfusión. La decisión puede ser difícil de tomar porque, por lo general, las personas necesitan hacerse transfusiones de sangre en un entorno médico, no en casa. Muchas personas con cáncer están acostumbradas a recibir sangre durante el tratamiento activo o los cuidados de apoyo y es posible que la necesiten para sentirse mejor. Sin embargo, los estudios no han demostrado que las transfusiones sean seguras y eficaces al final de la vida. Las personas deben decidir si quieren o no recibir reanimación cardiopulmonar, RCP, que es distinta del soporte vital, como ya tratamos aquí. La RCP consiste en intentar reanimar el corazón y la respiración cuando se detiene. Lo mejor es que el paciente hable cuanto antes con sus familiares, médicos y cuidadores sobre si desea esa reanimación. Por ejemplo, cuando se ingresa en el hospital o cuando se interrumpe el tratamiento activo contra el cáncer. La orden de no reanimar implica que no se resucite a la persona, que no se interrumpa el proceso natural de morir. La persona puede pedir que se modifique o retire esa orden en cualquier momento. Cerca del final de la vida, las personas con cáncer avanzado pueden ingresar en un hospital o en una unidad de cuidados intensivos, UCI, si no han dispuesto otra cosa. En la UCI, los pacientes o sus familiares tienen que tomar decisiones difíciles sobre si iniciar, continuar o interrumpir tratamientos agresivos que pueden hacer que la persona viva más tiempo, pero deteriorar su calidad de vida. Las familias pueden dudar sobre si limitar o evitar ciertos tratamientos. En ocasiones pueden probarse terapias como la diálisis o las transfusiones de sangre durante un breve periodo de tiempo. Sin embargo, en cualquier momento, los pacientes o las familias pueden hablar con los médicos sobre si desean continuar con los cuidados en la UCI. En lugar de ello, pueden optar por pasar a los cuidados paliativos. De ello hablaremos enseguida. Otro asunto que puede surgir es la conveniencia de usar un ventilador mecánico. A veces, el uso de un respirador no mejorará el estado de la persona, pero la mantendrá con vida más tiempo. Si el objetivo es este, se puede utilizar un respirador si ello está en consonancia con los deseos de la persona. Si el ventilador deja de ayudar o ya no es lo que la persona desea, ésta, su familia y el equipo sanitario pueden decidir desconectarlo. Antes de desconectar el respirador, los familiares recibirán información sobre cómo puede responder la persona cuando se le retire, así como sobre el alivio del dolor o la sedación para mantenerla cómoda. Los familiares tendrán tiempo para ponerse en contacto con otros seres queridos que deseen estar presentes. Las emociones de pacientes y cuidadores están estrechamente relacionadas. Ambos comparten la angustia por una enfermedad terminal y puede darse el caso de que ésta sea mayor en el cuidador que en el enfermo. Dado que el sufrimiento del cuidador puede afectar al bienestar del paciente y que además deberá encajar la pérdida, el apoyo temprano y constante al cuidador es muy importante. En la sedación paliativa se emplean fármacos, llamados sedantes, que disminuyen el nivel de conciencia, además de aliviar el dolor y el sufrimiento extremos. La decisión de sedar o no a una persona al final de la vida es difícil. La sedación puede considerarse por la comodidad de la persona o por una afección física como un dolor incontrolado. Puede ponerse de forma intermitente o hasta la muerte. Los pensamientos y sentimientos de una persona sobre la sedación al final de la vida pueden depender en gran medida de su propia cultura y creencias. Algunas personas que se ponen ansiosas ante el final de la vida pueden preferir que las ceden. Otras pueden inclinarse por un nivel de sedación que les permita comunicarse con sus familiares. Hay hasta quien antepone no someterse a ningún procedimiento, ni siquiera la sedación, justo antes de la muerte. Es importante que la persona informe a los miembros de su familia y a los médicos sobre sus deseos sobre la sedación final. Una aclaración importante. Los estudios no han demostrado que la sedación paliativa acorte la vida cuando se usa en los últimos días. Este y otros mitos los hemos tratado aquí. Ya he llegado al final. Espero que hayas encontrado útil esta información, sobre todo que haya procurado alivio en unos momentos especialmente difíciles. Un abrazo y muchas gracias.